¿Por qué es importante tomar agua, Doc? Bueno, el líquido es fundamental, porque todas las acciones, todos los funcionamientos metabólicos del cuerpo, todas las reacciones químicas requieren de agua. Cuando falta el agua, las reacciones químicas no se producen adecuadamente. Imaginen lo que eso sucede en la piel cuando se deshidrata. Bueno, lo mismo pasaría en el cerebro. Es esencial para mantener un adecuado metabolismo. Bueno, mientras estábamos acá, se acercaron por lo menos 3 o 4 personas, me incluyo, a decirle al doctor, Doctor, pero yo tomo mucho té o mucho jugo, mucho esto, mucho aquello. ¿No es lo mismo que tomar agua? No es lo mismo. Es decir, una cosa es agua pura y otra cosa, lo que no es agua pura. Lo que no es agua pura tenemos que empezar a separar, Cristina, qué es lo que toma cada uno. Por ejemplo, las bebidas cola, sumamente frecuentes. Debemos entender que aparte de agua, tienen azúcar. Y este tamaño, 600 mililitros, Cristina, es el equivalente, aunque parezca mentira, a 10 sobrecitos de azúcar. ¿10 sobrecitos? 10. O sea, yo acá tengo 10 sobrecitos de azúcar. Es lo que hay acá, si no es light. Y si no, 12 terrones de azúcar. Entonces, quiero decir, estoy tomando el agua, más una cantidad enorme de azúcar, que tiene, obviamente, elevación de la glucemia, el azúcar en sangre, producción de diabetes, condicionamiento de obesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!